Un viaje astral Todos tan bueno en vernizas Un mundo nuevo en vernizas Eres la sensación Comprando y la humana eres la mejor Chaquetas, minifaldas, todo casi un vernizas, vernizas, vernizas Colocándome las tetas, haciendo una receta Prepararé la treta ya Que para ir a vernizas Matalenas con caviar 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 Para ir a vernizas, vernizas, vernizas Una noche más en la que tú no estás Volveré a sentir lo que nunca sentí Un viaje astral Un viaje astral Donde sentirme en lugar Vernizas, vernizas Vernizas Nos vemos luego en vernizas Todo está bueno en vernizas Un mundo nuevo en vernizas Eres la tentación Eres la tentación Bailando en la arena Eres la mejor Collares y pulseras de ciencia ficción Vernizas, vernizas, vernizas Colocándome las tetas Haciendo una receta Prepararé la treta ya Que para ir a vernizas Trabajas ya volar 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 Para ir a vernizas Vernizas, vernizas 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 Conmigo y cantarás, venizas, venizas Venizas, venizas, venizas Venizas, venizas, venizas Nos vemos luego en veniza Compró un spray de color dorado Tintó su moto, tintó su casco De azul marino se apintó los labios Subió a la moto y encendió un cigarro Haciendo tropos por ambos la ciudad Con gasolina quema su cubertad Hoy es la noche que tanto he esperado Hoy las estrellas iluminan tu barrio Buenas noches, caballero dorado Buena suerte, Robin Hood del asfalto Compró un spray de color dorado Tintó su moto y pintó su casco De azul marino se pintó los labios Subió a la moto y encendió un cigarro Haciendo tropos por ambos la ciudad Con gasolina quema su cubertad Hoy es la noche que tanto he esperado Hoy las estrellas iluminan tu barrio Buenas noches, caballero dorado Buena suerte, Robin Hood del asfalto Buenas noches, caballero dorado Buena suerte, Robin Hood del asfalto Buenas noches, caballero dorado Buenas noches, caballero dorado Buenas noches, caballero dorado Una noche de concierto Me deslumbraron nuestros faros azules Sigilosos, tímidos, pero envolventes Entendieron de nuevo nuestra música Me deslumbraron los faros azules El hombre que susurra pasa desapercibido Entre la mujer Me deslumbraron los faros azules Me deslumbraron los faros azules Tengo un nuevo vehículo de vida Tiene conductólico piloto El mecánico abre sus ojos El hombre de los faros azules Como me deslumbraron los faros azules ¿Cómo me deslumbraron los faros azules? Siento angustia existencial Cuando pienso que te vas A ti todo te da igual Te parece tan normal Tan normal No puedes ver, no puedes ver Que hay sangre en todas partes Que este es nuestro armájero Fuego en vuestra sien Fuego en tu radio cárcel Fuego en tu radio cárcel Fuego en el E.T. Fuego en el E.T. ¡Adiós! ¡Adiós! Dime qué es lo que hice mal Podríamos hablar Tú y yo Apaga el móvil de una vez Y escucha por favor Por favor No puedes ver, no puedes ver Que hay sangre en todas partes Que este es nuestro armájero Fuego en televisión Fuego en tu expresión Fuego Fuego Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¡Adiós! ¡Lunidable! Dime qué es lo que hice mal 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 No puedes ver, no puedes ver Que hay sangre en todas partes Que este es nuestro armájero No, no puedo perdonarte No, no puedo Fuego 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 Dentro del pie Yeah, yeah, yeah Fuego En casa de tu ex Fuego Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah ¡Adiós! ¡Adiós! Dime qué es lo que hice mal ¡Adiós! 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 El tiempo ahora ha perdido, es un tiempo a mi favor En que no he estado pensando en dejar de pensar en ti Hoy siento mi impotencia ante esta relación No sabes lo que me cuesta que no me tiembre la boca Ni contigo ni sin ti, hoy ya no puedo vivir Y el tiempo cambiará y las cosas que imaginarás No puedes dejar escapar, tú puedes con esto y con mucho más No puedes dejar escapar Así como tengo un brazo, yo me siento un perdedor Que ni te llega a la altura, ni penetra en tu armadura Pensando que te quería, me sumerjo en la pasión No puedes recobrar la magia que solo fue imaginación Ni contigo ni sin ti, hoy ya no puedo vivir Y el tiempo cambiará y las cosas que imaginarás No puedes dejar escapar, tú puedes con esto y con mucho más No puedes dejar escapar, no puedes dejar escapar No puedes dejar escapar, no puedes dejar escapar Una noche más en que tú nos das Marcará el final de mi malestar Ni contigo ni sin ti, hoy ya no puedo vivir Y el tiempo cambiará y las cosas que imaginarás No puedes dejar escapar, tú puedes con esto y con mucho más Y el tiempo cambiará y las cosas que imaginarás No puedes dejar escapar, tú puedes con esto y con mucho más No puedes dejar escapar No puedes dejar escapar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!